buena gente como andan espero que bien bueno si me escuchan un poquito raro de las voces que estoy con anestesia he estado yendo a mi odontólogo de confianza y vamos a ver si arreglamos la boca y ponemos algo un comedor nuevo ahí me está haciendo mantenimiento está haciendo mantenimiento al que le hace mantenimiento a los vintage así que bueno eso por si me escucha medio raro si todavía estoy con anestesia se me está yendo así que bueno libre de eso vamos a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo parte 1 el presupuesto está dado todavía no me da el sí ni al no pero si no me da el no bueno después le saco el p1 y queda como muestra solamente y si no bueno después vendrá el vídeo parte 2 bueno sencillamente de que hablamos de un par de waffles acá y estos son los originales del sistema acá y plateado del 82 que ustedes ya ven en el canal que están todos los módulos y que el amplificador tardó este un parto nueve meses más o menos repararse por la destrucción que tenía este pero ella el cliente vino y se lo llevó después de seis meses lo llevó pero me trajo esto que son los parlantes del equipo y están destruidos bien así que bueno acá tenemos los dos los dos medios destruidos hay que hacer los nuevos tenemos estos parlantes que se repararon hace unos mil años este es completo se ve y éste también le han cambiado el amortiguador pero bueno están destruidos también que esto hay que cambiar los nuevos hay que hacer el parlante nuevo acá también porque este suena raro no se puede reparar uno y dejando el otro a media sí porque no va a sonar bien así que en este caso el presupuesto tiene que ser por los cuatro los dos medios y los dos woofers se tienen que hacer nuevos para que el sonido sea parejo y no tengamos este distorsión ni nada raro porque el cartón está rozando con el imán y ese tipo de cosas si yo le pasé el presupuesto a mano de obra ustedes saben yo no me dedico a reparar parlante yo se lo llevo a otra persona que esa otra persona me pasa un presupuesto este y bueno y ahí vemos cómo nos va el tema de esto si el tema principal de los parlantes es la reparación durante de seguir con eso vamos a presentar los es una calle r es r h 7 7 además de vuelta s r h 7 7 a ita que de 1982 de industria japonesa este bueno el tema de los parlantes en algunos modelos que no vale ni la pena reparar los parlantes directamente comprar unos nuevos aunque venga todo de origen chino últimamente este pero comprar lo mejorcito chino que se encuentre y lo ponen donde corresponda pero hay parlantes donde no se pueden hacer inventos raros porque traen este formato aparte pues son parlantes muy especiales de potencia pero más que nada siempre es por el formato si acaben que está la cavidad tiene todo está todo moldeado para que entre este parlante ahí sí que pero si fuera del estándar redondo este directamente bueno se compran dos parlantes nuevos 100 a gusto y se ponen bien pero en este caso bueno hay que rescatar hay que hacer la reparación de los dos parlantes nuevos los woofer y los dos medios lo único que se salvaron acá en esta ocasión son los twister bien este pero aparte tenemos la degradación de la madera que está destruida de acá para abajo se está degradando todo así que en estas manualidades que yo tengo que hacer es meter la pintura porque carpintería como saben tampoco hago y también para hacer carpintería eso el carpintero también es va a ser un ojo de la cara porque tiene que ver hasta dónde está podrida la madera podrían son decir degradada cortar ese tramo medir y volver a poner una madera nueva y eso todo un trabajo y es un presupuesto y cuando nos dimos cuenta se nos dispararon los números a más no poder ustedes siempre tienen que tener cuidado con sus parantes clásicos que no valen dos pesos si si los tienen directamente al piso y no pasan trapeadores la casa no importa está ustedes saben que bien cuidadito ahí a lo mucho por una patada le van a ligar y va a quedar manchada la tela y ese tipo de cosas pero si son de por ahí este trapear el piso sin que la casa se trapea el piso este le tienen que hacer una especie de silla este un no sé qué nombre ponerle como en una parte que lo levante del piso unos 10 centímetros del piso y que el parlante quede arriba de eso y con eso evitamos que la humedad cada vez que se trape vaya a chocar el trapeador contra el parlante y la humedad vaya quedando vaya quedando vaya quedando con los no dimos cuenta se está degradando la madera pues ya está todo esté estropeado por la humedad que se quiere sanción en parlantes lindos y están directamente en el piso mando le hace al carpintero una especie de silla donde montan arriba bien encuadradito yo sólo vi unos técnicos y los técnicos estaban impecables sí porque porque la persona que los compró originalmente les había hecho ese tipo de mesita o repisa y lo había montado arriba y incluso montado arriba si trapean este si trapean en la casa tan acostumbrado a hacer la limpieza con trapeador incluso pasan por abajo del parlante porque está levantado 10 centímetros que son cosas para tener en cuenta con ese tipo de de componentes que son de madera y son muy delicados sí pero bueno esto está abandonado a la buena de dios este acá tenemos los cobertores igual tan esté dentro de todo está entero pero este ya tiene todo roto las patas las patitas los anclajes que van a caer las gomas sí este a esto yo le doy solución si le pongo un tipo de craché de ese que se despega y se despega y se pega y se pega si es el hecho con varios parlantes corto unas tiritas los pongo acá si tengo que sacar esto lo saco y pongo las tiritas bien prolijito pegados acá en las cuatro puntas y lo mismo en el cobertor que cosa que después lo acomodamos acá tú que se pega y no hay que hacer más magia y si queremos sacar el corto bueno hace un poquito de fuerza y sale corto se despega esas son sugerencias para cuando los que tienen este tipo de problemas y que los anclajes del frente están quebrados si le pueden dar solución con él que no me sé el nombre me lo han dicho 200 veces y no me acuerdo el bendito nombre crochet que ha sido a ver si tengo uno por acá les voy a mostrar dentro de todos mis porquerías que tengo y lo saco rápido porque compré este pedacito el otro día porque me acordé que te que no tenía nada este 16 que son se compone de dos partes bien así que esto lo corta en la medida cortan cuatro pedacitos y lo pegan prolijamente y lo pegan en el cobertor después cuando lo van a poner tu que se queda ahí y no se sale más y después para sacarlo lo hacen con fuerza que se tenga que ustedes lo pegan por ejemplo acá le vamos a dar un pedacito y después hay que despegar obviamente pues se pega bueno ese es el material que yo he usado para varios para hacer ese tipo de trabajo cuando están quebrados los anclajes bueno gente este es lo que lo que hay que hacer acá que la reparación de los cuatro parlantes dos medios y dos woofer que son de 10 pulgadas si este voy a hacer un enfoque a la etiqueta para que vean la potencia la potencia nominal y la máxima el pico máximo que le pueden dar algo así sin explotarlo este pero son suena muy bueno los parlantes son una monstruosidad que sí que vale la pena repararlos tenemos todo de de aleación no es metálico tiene que con un poderoso imán bien y bueno y esto igual hay que reparar y yo digo reparar más poco no llegó a la persona para que los reparos y no tengo de esto no tengo lo otro es un cuento así pero bueno es en las falencias que he visto es para hacer el presupuesto los cuatro los cuatro parlantes en mal estado bueno este tiene cortada la bobina pero hay que hacer los nuevos si no no podemos reparar uno solo este o sea pueden reparar uno solo y le tienen que prestar atención al sonido si el sonido es igual o sea no hay mucha diferencia diferencias van a ver pero si la diferencia es mínima y bueno lo dejan así pero si ya ven que sobresalta un parlante más que el otro por el tema de la reparación y uno tiene que hacer lo mismo con el otro parlante es así para que tengan una congenialidad con el sonido y que bueno gente acá se los presentó vamos a ver si aceptan el presupuesto o no así que sería vídeo parte 1 entre comillas de unos bafles sacáis modelo sr h 77 de 1982 de industria japonesa se me cuida gente nos vemos